El hecho ya conocido de que una mujer embarazada puede presentar enfermedad hemorroidal y varices en las piernas por el aumento de la presión intraabdominal y la congestión venosa que causa el útero nos hace de querer trabajar con los ginecólogos a la par durante el embarazo de esta mujer para tratar de minimizar o de evitar en lo posible los efectos indeseables de una enfermedad hemorroidal durante el embarazo. Una parte muy importante es cuidar el estreñimiento. Sabemos que un buen porcentaje de las mujeres embarazadas tiende a presentar estreñimiento hacia el final de su embarazo. Es importante que junto con el ginecólogo establezcamos un plan nutricional y una ayuda ya sea en la forma de fibras o en la forma de medicamentos dirigidos a facilitar la expulsión y ablandar el excremento. Esto nos puede disminuir la formación de venas hemorroidales enfermas o el hecho de que una vena hemorroidal que ya se enfermó presenta síntomas muy desagradables para la mujer embarazada. Una parte importante es también evitar la obesidad, evitar que el aumento de peso sea excesivo. Esto es algo que los ginecólogos tratan lo más posible de lograr puesto que trae repercusiones tanto para la mujer embarazada como para el feto. Entonces es importante que cuidemos también dentro de la alimentación que nos garantice evacuaciones de fácil expulsión, blandas, una alimentación que nos lleve a tener a una mujer bien nutrida sin un aumento de peso excesivo durante su embarazo. Gracias. 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 Gracias.